La Universidad Sergio Arboleda presenta Bienvenidos en nuestros Viernes de Cultura Yo creo que tenemos una oportunidad de oro para rendir unos homenajes Lo hacemos de tiempo en tiempo a gestores de la cultura a hombres y mujeres de Colombia que le han dedicado su vida a hacer cultura a patrocinarla, a promoverla a ponerla en escena Es exactamente la historia de vida de nuestro invitado de hoy el maestro Jaime Mansur quien ya ha cumplido más de seis décadas de vida artística en diferentes manifestaciones en la danza con los títeres con el arte lírico con la zarzuela ha hecho también pintura escultura y por eso hoy en este espacio nos da mucho gusto tenerlo invitado y decirle bienvenido maestro Mansur que bueno tenerlo aquí con nosotros para mí es un honor tenerlo a usted aunque lo conocí desde chiquitín nunca pensé que la vida era este lindo momento porque estimé mucho a su señora mamá como a su tío además fuimos colegas también fue una luchadora inmensa por la cultura como lo hicimos todo este grupo de ese tiempo Yo siempre digo y me siento muy orgulloso de eso que mis hermanas y yo somos producto de una madre que le dedicó su vida a la enseñanza del arte y de la cultura y por eso desde muy chiquitos aprendimos a admirar a quienes han hecho cultura en este país que ha sido muy difícil maestro en estos 64 años bastante a usted le ha tocado abrir caminos que eran caminos cerrados en ese momento herméticos además con una indiosincrasia totalmente distinta a lo que está el mundo ahora está en un teatro maravilloso en esta temporada es el teatro Cafam de Bellas Artes en este último fin de semana hubo presentaciones los fines de semana anteriores hoy viernes mañana sábado a las 8 de la noche la antología de la zarzuela el domingo también pero además hay títeres el domingo a las 5 de la tarde en la mañana y en la mañana tiene la bella durmiente en títeres en marionetas sí el teatro galería Cafam de Bellas Artes ha querido darle un acercamiento también al niño el teatro es muy joven quizás el teatro más joven que tiene Bogotá pero ha sido un despliegue se fundó maravilloso y ahora el local el lugar donde está ubicado es único porque está en el puro centro de Bogotá de ahora de Bogotá de ahora valga la cuña llegar al teatro Cafama es maravilloso el teatro es fabuloso y ahí está la temporada de zarzuela ¿qué hay en la antología de la zarzuela maestro? su nombre dice antología es una mezcla de distintos momentos de grandes obras en que está la leyenda del beso la revoltosa el barberillo de los pies la leyenda del beso la revoltosa el barbellillo de pies el don Gil de Alcalá la muy bella de la salve con la que se termina que es de gigantes y cabezudos tiene Luisa Fernanda la del soto del parral la del soto del parral bueno me dicen quienes han ido yo espero poderlo hacer mañana que tiene un gran montaje en escena que tiene una orquesta fantástica 60 70 músicos sí señor lo más grandioso para enfatizar yo siempre he creído que Colombia está llena de tesoros que desafortunadamente no se han descubierto todo y lo digo de toda una vida en la danza en la pintura en la música en el canto me digo con orgullo y no es pretensión logré hacer una gran compañía de colombianos todos son colombianos todos son colombianos la orquesta esto es amor de patria sí señor y además la ternura porque es que yo soy un anciano pero es que van de los 18 a los 34 ese es el más viejo que existe en la compañía de 34 años son de 18 a 34 colombianos y colombianas en la orquesta en la orquesta y en el escena y en escena en las voces los actores todos cuántos cuántos en total somos casi 200 porque son 80 aproximadamente de orquesta la corazón 32 10 solistas de primer orden actores 10 bailarines escenógrafos peinadores vestuaristas etcétera 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 esas son palabras mayores cerca de 200 personas mucha gente cree pero como lo logran yo creo que con amor fe y claro y arriesgándose se logran las cosas maestro la coral es una coral que usted mismo es la son somos tres ramas unidas la madre que nos abraza es la entidad CAFAN en su dependencia del teatro galería que es con su director pone teatro pone patrocina la orquesta y el coro el coro pertenece al clásicas del amor claro las legendarias clásicas del amor de Gennel Bedoya que heredó y el maestro Alberto el maestro Alberto Peggy y él es el jefe de los coros y tenemos un director de 28 años para quitarse sombrero Oscar Vargas graduado con todos los honores en la Universidad Nacional pero es un niño en el tiempo si lo analizamos pero con una sabiduría maneja ese coro impresionante y entonces el coro se incorpora a la orquesta y los solistas son ya reconocidos hechos aquí en Europa en carreras distintas pero todos profesionales ¿quiénes son los solistas? por ejemplo ¿quiénes están? una gloria ya de edad pero todavía con una voz divina que es el maestro Manuel Contreras Manuel Contreras que ha sido la gran voz tres generaciones abarca y el maestro Manuel Contreras está en escena y con una brillante es que el público se aterra y dice pero Dios mío no le ha pasado nada los jóvenes cantantes se aterran de ver la belleza y limpieza de la voz de Manuel y en edades estamos después sigue el gran actor Juan Pablo Rueda Juan Pablo Rueda que es uno de los grandes también del teatro colombiano y sigo yo pues también a mi madre que todavía muevo la angarilla en un número que se llama el chotis usted está usted está en escena claro no me lo perdonaría o sea todo este esfuerzo montar todo esto dirigir todo esto tiene un gustico personal y es que usted está en las tablas pero es que te digo es mucho tiempo tú sabes de niño conocer el rol lo que es preparar 12 personas 12 parejas que canten y bailen y se muevan es difícil porque los conservadores les enseñan la voz pero a mí me toca acogerlos digamos como bebés enseñarlos a moverse hombres y mujeres niñas con una clase de abanico únicamente o las castañuelas etcétera etcétera acompañada completamente con castañuelas y está el ballet Tacón y Madera que me acompaña también formado en el grupo ya y es parte de nuestro equipo ya lleva los 17 años conmigo y es maravilloso el baile de Luis Alonso de los números que son lindos todos pero ese sí te lo digo los mismos españoles se aterran es impresionante que tú mis hermanos sean colombianos parecen españoles sí es así es que hay que decirlo en este difícil mundo del arte que a veces es incomprendido que es altamente costoso y exigente para su montaje haber logrado niveles internacionales haber logrado niveles como de la zarzuela española pues realmente es digno de admirar el maestro Jaime Manzur su antología de la zarzuela y después de estos mensajes hablaremos de su vida artística hablaremos de las marionetas hablaremos de arte en Colombia a continuación y Toca a continuación y toca el ok de maestros y quienes han dedicado su vida a actividades que enaltecen el espíritu humano. Hoy por eso estamos haciendo este programa con el maestro Jaime Manzur. Queremos hacerle un reconocimiento, es que son 64 años de vida artística, dedicado a montar obras de ballet de gran formato, a la compañía de zarzuela, a poner en las tablas los títeres, a permitirnos a los colombianos el disfrute de obras de gran calidad, maestro, 64 años. La familia Manzur es una familia de artistas. El maestro David, su hermano, es una de nuestras glorias de la pintura. Afortunadamente, sí. Ustedes son nacidos en distintos lugares del mundo. Sí. ¿Padre libanés, madre colombiana? Colombiana. Y de origen paisa, además. ¿De origen paisa? Porque por el lado de mi madre dice Londoño, Botero, Jaramillo Vélez. O sea, eso quiere decir que le va bien en la taquilla. Ojalá. En eso no salía antioqueño. Ah, caramba, porque eso ayudaría lo artístico por un lado y lo paisa para que la compañía tenga su taquilla funcionando. Y ustedes se educaron en Europa, vivieron en Europa y luego vinieron a Colombia. Mi padre vino de Líbano porque un tío, abuelo, a comienzos del siglo, ellos vendían para Europa y de Europa venían acá a traer pieles y joyerías y cristalerías a América y volvían. Bueno, mi padre estudió agronomía y cuando se graduó, le dio un de regalo, el viaje a América. Y él vino a América y conoció a mi mamá que estaba en ese momento casi de novia de Álvaro Pío Valencia. ¿De Álvaro Pío Valencia? Vea pues, el hijo de Guillermo León Valencia. Él no, el hermano. Y era muy amigo, a mi mamá le encantaba la literatura, escribió muchas cosas y el poeta la quería muchísimo. Y por el derecho de Álvaro Pío, que después me decía, casi soy mi hijo. Claro, pero esa historia está buenísima. Entonces, el maestro, el legendario maestro Guillermo Valencia, que fue además un líder político muy prominente. El gran poeta, Palemón el Estilita, de su poesía clásica. De las grandes. Claro. Entonces, Álvaro Pío. También. Anarcos, por supuesto. Sí. Bueno, al fin, mamá lo estimaba mucho por su cultura y todo, pero las cosas de Dios. Llegó mi papá, mi mamá le pareció muy simpático el turquito, como hacían en eso entonces. Y se casaron. ¿De el matrimonio? ¿Refirió turquito a caucano? A colombiano. Y entonces nacieron Jalir, el primero que murió muy niñito. Después David, que está vivo gracias a Dios. Sara, unigenita. Y Elías, que también murió pequeño. Cuando eso no había penicilina ni nada. Entonces los niños, por alguna cosa que comían, un aire, pues se iban. Mi padre se aburrió un poco porque vino una caída de la plata en los años treinta y pico. Y entonces se desesperó y se devolvió. Pero está la situación dura. Y llegaron a España a finales del treinta y seis, cuando ya estaba brotadita España. Vino ya a España la revolución del treinta y siete. Y desde el treinta y seis, cinco. Y mi mamá y mi papá, mamá estaba embarazada de mí. Entonces bajaron al África española, Guinea española. ¿Y usted nació en el África? En Guinea española. En mis papeles dice exactamente República Guinea hoy día. O sea, el maestro Jaime Mansur es africano. Africano. Vea, pues, se salvó de ser caucano. No nació en Colombia y terminó en el África. Sí. Y de ahí, yo viví primero en Bata, capital de la Guinea, cuando eso. Hoy es República Guinea, sigue siendo Bata. Pero la isla de Fernando Poya no se llama así, ni la capital Santa Isabel tampoco. Ahí estuvimos un tiempo, había mucha población blanca. Se hablaba mucho del Patuada, igual que San Andrés. Pero más que todo también francés y español, la colonia española. Posteriormente ya había que traer a David y a Sara a estudiar. Entonces vinieron a Canarias. Digo vinieron porque me tuve que quedar con papá mientras traían. Una hermana de mi padre vivían en Canarias. Entonces ya vino mamá, los instaló. Entonces ya se quedaron. Mamá iba y volvía mientras yo fui creciendo. ¿Y cuándo volvieron a Colombia, maestro? Ya yo volví 12 años. Yo 18 años duró mi madre fuera de Colombia, entre África y España y otros lugares. Pero el cuento es que yo, chiquitín, las tribus tocaban tambores de noche. Y me contaban mamá, me iban a buscar y me encontraban. Estaban en el balcón, moviendo el rabo y los hombros ya con los tambores. Y ahí viene que años muchos después conocí a Delia Zapata, adorable amiga, que Dios le canso blanca. La maestra Delia Zapata. Y maestra mía. Que tuvo pues semejante importancia en la danza colombiana, en la reivindicación de la danza. De la grande folclorista. Pero folclorista de primera línea. Murió en su ley. A mi tierra fue justamente buscando principios étnicos. Y ahí la picó una mosca que se llama la mosca del sueño. La mosca del sueño. Que era gangrena en la... Delia Zapata Olivella. Olivella. De las grandes folcloristas, por supuesto. Adorable maestra. Pero mi cuento está... Yo no... Había oído el nombre. Yo estaba... Un tío mío cura, porque tuve cuatro tíos curas, sacerdotes. Era el cura párroco de la dorada. Y yo estaba de vacaciones cuando estaban almorzando. Igual que me pasaba de chiquitín. Volvió a oír los tambores. Sí. Pero es que antes, a los siete ya en Canarias, mi mamá fue a acompañar a una parienta con unas niñas a un ballet. A la escuela de ballet. Y yo vi eso y yo me quité zapatos y me metí ahí también. Mi madre casi me mata porque era la antigua. Pero el maestro dijo, no, es que este bailarín nato. Cultíbelo. Entonces ya me soltaron como la cuerdita. Y ya, siento ya, 18 años, estaba yo en... Y ya bailarín también. Pero estaba yo en la dorada cuando pum, pum, los tambores. Yo me fui y fue como hipnótico. Yo entré y estaban todos... Y yo me metí, por el derecho también, a un mapalé que a mí me supo a gloria. Cuando paro me dice, diría, ¿tú quién eres? Y me dice, tú eres pariente de David, porque ya conocí a David. Y dije, sí, desde ese momento... Y está arrancó a bailar mapalé. A mapalé con ellos sin saberlo. Pero aprendí y ya me convertimos en hermanos, completamente. Y usted después monta maestro su compañía. De ballet. ¿Era el ballet de Jaime Manzur? Sí, porque éramos las... Y había el de Delia Zapata, el de Sonia Osorio. Estaban los folcloristas Sonia, Jacinto Jaramillo y Delia, los de más nombre, porque había otros más. También estaban dos, que se nos manda la paloma, porque el de Tierra Colombiana era apenas un jovencito que empezaba, era menor que nosotros. En los clásicos estábamos Ana Consuelo. El maestro Orozco. Este también estaba con clásico y con folclor. Jaime Orozco ya fallecido. Jaime Orozco ya fallecido. Porque Hernando Monroy ya se había ido. Claro. Que también era el grupo de nosotros. Y Ana Consuelo Gómez, que tenía la Academia Ana Pablova, que todavía subsiste. La de Tu Señora Mamá y la mía eran los tres ballet. Había más, pero que nos dábamos como una guerra más fuerte o más conciencia en hacer Cascanueces, Lago de los Cisnes. Los grandes ballet éramos nosotros. Los demás hacían más académicos. Pero lo que Ana Consuelo hacía Giselle, yo también. Y le pregunto por un campo maestro en el que los colombianos lo han conocido también y que sigue con todo vigor, con las nuevas generaciones, con los niños, que son sus marionetas. ¿Cómo surgen las marionetas? Que están además, bueno, hay talleres y presentaciones. Cada mes, un domingo, en el Teatro Cafáme están las marionetas. ¿De dónde surgen las marionetas? A ver, desde muy niño, tal vez con los idas y vueltas de mi madre, me regalaron un teatrico, que todavía lo tengo, tipo victoriano, de cartón. Después ya mi mamá me contaba historias, etcétera, y yo quería ser casi director y lo soñaba. Y me puse a hacerlas lo que pudiera. Mamá me enseñó escultura. Entonces, en Papier Macé empecé a hacerlas hasta que al fin logré hacer algo. Y, bueno, leía, en mi casa era obligación leer, y somos devoradores de libros los tres hijos. Sara, David y yo, es brum de una. Pero nos enseñaban qué fue lo que leyó, y teníamos que contar toda la historia, repítalo, porque eran libros, o sea, es así. Bueno, de todas maneras, yo vi, cuando llegué, que en Colombia no había casi marionetas o títeres, y empecé lentamente. Llegué a Bogotá, don Antonio Agulo ya estaba para morir. Digamos, hay muchos títeres, pero no artísticos. Hay títeres en la política, hay títeres en la economía, pero títeres en escena... La palabra abarca mucho, hoy se lo decía yo a alguien. Y en realidad no había, artísticamente no había títeres. Y la pena, es que, tú sabes que esto tiene sus memorias con la cultura nacional, y latina además, porque es que no solamente Colombia, es que de México a Argentina, el arte que se metiera era de respeto, porque uno tenía que ir de coraza y escudo para meterse, y que le cayeran todas las flechas a 10 y por haber. Claro. Porque no era digno de nada ser un artista. En ese momento en realidad no había nada. No, no había nada. Y estos son los títeres de gran formato, de estructuras de madera y cuerda, y gran diseño. Hice 92 óperas montañas de marionetas. 92 óperas. 45 óperas, 100 cuentos adaptados. Ese es el repertorio que tiene. Maestro, ¿ustedes mismos hacen los muñecos? Sí. ¿Ustedes hacen los muñecos para cada cuento, para cada sorpresa, para cada obra? Y tienen articulación. Cuando llegué primera vez a televisión, me dijeron, no sé, son muy duros, de carita. Y dije, rompan. Y sí, seguí el consejo, y se trajeron para Promec Televisión, donde es entonces. Promec, claro. Sí, entonces los hice con los ojos de abrir y la boca. Entonces todo aumentó la técnica. ¿Cómo se llamaba el programa en...? Piñón. Piñón, Club Piñón, Rebeca López. Claro, lo presentaba. ¿Cierto? Lo presentaba doña Rebeca López. Pero el niño. Claro, claro, el Club Piñón. El Club Piñón. Que era para los niños de la época, la evolución de las marionetas de mano, que era prácticamente una media. Sí. A ver unas... Ya hay contemporáneos y todo. No, y televisión fue muy lindo. Todas las especies y yo. La última fue la de Triana, Jorge Ali, que fue la última ya que hicimos en la temporada. Maestro, y están todos los meses un domingo en el Teatro Cafán. Cafán, sí. Por voluntad del propio director, que quiso ampliar que el teatro no fuera solamente para adultos, sino para niños también. Entonces, este domingo, por ejemplo, está La Bella Durmiente. La Bella Durmiente. Y es el cuento de La Bella Durmiente con la música. Tiene música, dice Kosky, del ballet. Es la misma música, el ballet de La Bella Durmiente. Casi todo tiene... Inclusive, hay una parte que está cantada por una actriz mexicana en español, que es el vals. Claro, el vals. Y el vals lo hacen sus... Lo baila la muñequita. Lo baila la muñequita con el príncipe. Sí, claro. Y hay un perro famoso, que no está en el cuento, pero lo metemos para el chiste. Y además, lleva muchos mensajes. Una Bella Durmiente con perro. Eso es la versión de Jaime Manzú. La única Bella Durmiente con perro. Sí, se lo tiene. Y el perro es también una marioneta. Marioneta. El perro me da oreja, rabito, brinca, hace chichis. ¿Y el perro se mete al vals? El perro se llama Paco. Paco. Sí, hubo un perro en la familia que se llamaba Paco. Murió y este lo inmortalizó. El perro está hecho porque nosotros hacemos mucho mensaje a la naturaleza. A decirle al niño y al adulto, ante todo, amar no solo la mascota, sino todos los animalitos o las flores. De todos los cuentos llevan un mensaje directamente, siempre. Muy suave, para que no sea cantaleta, pero sí, como la música. No se está diciendo es Sheikovsky, es Brahms, es Beethoven. No, pero la música está insertada. Y hay gente, jovencitos, de pronto, yo le vuelvo a preguntar, ¿qué hace el perro en la bella durmiente? ¿Y el perro qué? ¿Se mete ahí? Se mete, ella canta y el perro sale. Mientras tanto, brinca, muere su orejita, levanta una patica y hace chichis. Mira, lo que hace un perro. Y ya lo acaricia. Y el perro, cuando se duerme, todo el mundo en el palacio, pues el perro también se duerme. El perro también se duerme. Queda dormido. O sea, el bello durmiente también, el can durmiente. Esa nota. Ese es como el can del maestro Valencia. Exactamente. El perro que dormía. Sí, el mísero can. El mísero can. El mano de los parias. Maestro, ha sido un gran gusto tenerlo aquí. Para mí el honor. Volverte a ver, que te vi desde chiquitín. Te he visto en adulto en programas. Pero no sabía exactamente si eras hijo de tu querida mamá, que le mando un mensaje muy bello de amor, de ternura. A ella, a tu tía Amparo, etcétera. Y a tu hermana. Son nuestras más fieles televidentes, entonces eso le llega derechito a ellas. Pero yo quería hacer este reconocimiento. Nosotros tenemos que hacerle un reconocimiento a nuestros maestros en todas las artes. A quienes le dedican su vida a sacar adelante estas maravillosas y difíciles empresas culturales. Ya saben, en el Teatro Cafam de Bellas Artes, sábado 8 de la noche. Domingo a las 5 de la tarde, la Antología de la Zarzuela. Y por la mañana, la Bella Durmiente con perro en la compañía de Jaime Manzur. Muchas gracias, Maestro Manzur. A ustedes, muchas gracias por habernos acompañado. La Bella Durmiente tenía perro. Una adaptación colombiana. Ojalá puedan ir a ver al Teatro Cafam las compañías del Maestro Manzur. Que tengan feliz fin de semana. Aquí estaremos el próximo lunes en nuestro horario habitual a las 10 de la noche. Cuando retomaremos esta álgida agenda colombiana en los temas muy sensibles que vendrán en los próximos días. Que descansen. Feliz fin de semana. La Universidad Sergio Arboleda presentó... 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 Gracias.